¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta colonia llamada Mach-O y como dice aquí el título, el Ford Mustang Mach-E GT tiene su propia fragancia. Bueno, como sabemos la marca automotriz estadounidense Ford y una marca especialista en perfumes llamada Oli Fiction crearon un perfume para el nuevo SUV deportivo eléctrico Mach-E que evoca la larga historia de traición, gasolina y goma quemada de los modelos Mustang y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el Ford Mustang Mach-E ya ha comenzado su estreno en Europa y ya se presentó como una de las grandes apuestas para la automotriz del oval azul tanto que ya ha mostrado en diversas ocasiones sus bondades con una buena cantidad de retos contra los elementos incluso ya posee su propia salsa picante. Ahora Ford sorprende con otro producto que encierra en un pequeño frasco la esencia de toda la historia de la línea Mustang esta colonia, este perfume se llama Mach-O y como se puede imaginar ya es ni más ni menos que una fragancia creada para el nuevo Ford Mustang Mach-E una pensada de hecho para que los conductores del nuevo Ford Mustang 100% eléctrico no eche de menos los olores y sensaciones que ofrece los Mustang normales de gasolina y es que esta fragancia no solamente emula el aroma a gasolina sino que también se fusiona con notas ahumadas, esencias procedentes de la goma e incluso afirma la mismísima Ford algún elemento animal para recoger toda la esencia de los Mustang más auténticos todo ello en forma de un agradable aroma y diseñado para satisfacer a todo tipo de narices la fragancia fue creada con los expertos en fragancias de Oly Fiction que seleccionaron cada uno de los ingredientes de la fórmula para añadir diferentes elementos a la historia que querían reflejar en ese aroma perdón, ¿dónde me quedé? si acá así Ford trata de ayudar a sus tradicionales choferes a adaptarse a la nueva era eléctrica llevándoles el aroma más tradicional de la familia Mustang a su nuevo modelo y es que según ha constado la mismísima Ford a través de una encuesta, uno de cada cinco conductores dice que si se cambiaría a un vehículo eléctrico que lo que más echaría menos sería el olor a gasolina un olor que parece valorarse más que el vino y el queso y casi igual que el de un libro nuevo desafortunadamente Ford dijo que esta fragancia Mac E no, Mac O no va a estar en venta sino que es una demostración que mostró en el reciente fin de semana en la reciente edición 2021 del Good Food Festival Speed con todo un 24% de los encuestados señala que echaría de menos el rendimiento de esos automóviles a gasolina y es que con la potencia de 487 CV y el par máximo de 860 Nm del Mustang Mach-E GT y su aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,7 segundos lo que está claro es que su potencia y velocidad no faltarán en la fórmula y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao